¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué pesados! Bueno, puede ser el reflect, ¿no? ¡Toma! ¡Toto! No lo esperabas, ¿eh? ¡Lo que aguanta! ¡Tarararar! ¿Botón? ¿Esto nos lleva a dónde? Esto igual nos lleva a una zona nueva, ¿eh? Quizá Me hay una llave arriba Azul Vale, a ver si hay algún camino secreto Que lo dudo Esto no puede devolverlo, ¿no? Ah, aunque lo devuelva no le puedo hacer daño Vale, ¿no habrá un camino secreto aquí detrás? Yo lo investigo todo, chicos Vale, tenemos un camino hacia arriba Un camino hacia la derecha ¿Qué pasa? Ah, hay un bloque ahí No puedo subir Mierda, qué malo soy Juran muy poquito sus orbes, ¿verdad? Revisar Estas raíces parecen tener vida Justo como mi madre me contó Que las raíces solían ser antes de la gran guerra Pero ahora los árboles son solo cáscaras secas Y débiles Tío, no entiendo la música de estos bichos Son como si fuesen voces, ¿sabes? Te ponen un musicote Como si fuesen voces Y la puerta azul Nice Aquí arriba No puedo llegar Otro más Puma 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 Me atonto Oh, el mago, tío Espero que haya alguna hoguera por aquí cerca Esto no puedo quitarlo Ah, bueno, me imagino que esto es como el mago Ay, gracias, una querida Pues por aquí por la izquierda tiene que haber algo, ¿eh? Seguro, 100% Lo sabía Ay, puerta azul Se embarca en el mapa Se embarca en el mapa Ay, por ahí ya pasamos Es un atajo Porque está como abierto aquí arriba Vale, pues Bueno, por nada especial ¿Reposo? No Hostia, recordad que los enemigos hacen más daño, ¿eh? Pero a cambio te dan más orbes Mira, 208 Me ha dado 8 orbes Genial Eres malísimo, pendejo Vale Voy a seguir con el mago, ¿eh? Me apetece Uf, que lo suyo aquí sería Reflejarle Pero me hace falta el mago Espera, espera, espera Espera, espera Hagao primero esto Subir allí Ah, no puedo Esto es un combate, ¿eh? Esto huele a combate Esto huele a combate El puto caballero negro ¡No te creo! ¿Y si subo aquí arriba ¿Qué pasa? ¡Hostias! ¿Qué está haciendo? Eso seguro que se lo puede reflejar Vale ¿Cómo me ha dado? Ah, me ha dado con el aura, ¿no? Si tuviese más vida, tío Igual podría matarle sin ningún miedo Vale 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 ¡Te he reventado, cabrón! A cuatro de vida A cuatro de vida, ¿sabes? Fuera de aquí ¿Qué es ese ruido? A cuatro HP, lo que tengo Por aquí no hay nada, ¿no? No, era fácil, ¿eh? Era mucho más complicado el primer boss Me costó infinitamente más El boss de la sangre me costó infinitamente más, tío Vale, tengo un montón de orbes, ¿eh? ¿Qué puedo darle? ¿Fuego interno? No, esto es lo de tirar fuego y es solo para la rune Primer conocimiento, ¿esto qué es? En una aldea, una mujer llamada Lidia vivía con un hombre llamado Malus A pesar de la ausente amor entre ellos, criaron a un niño El infante nació enfermo y deformado, pareciendo una bestia más que persona Seguro que esto es el caballero negro Seguro ¿Por qué estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Malus odiaba a su hijo No podía reconciliar la idea de que su propio vástago podría tener tal debilidad Lidia lo amaba, a pesar de sus diferencias Se dedicó a ser siempre lo mejor para él Querido niño, por favor, come algo Qué desperdicia ¿Cómo puedes decir eso? También es tu hijo ¿Hijo? Es solo un peso muerto para ambos Ni siquiera puede hablar Solo respira agitadamente como si estuviese falleciendo Le hemos dado todo lo que tenemos con la esperanza de que tenga una vida normal Pero jamás sucederá ¿Por qué debemos nosotros sufrir? Malus, ¿acaso no tienes corazón? No me interesa Tengo hambre, cansancio, estoy sufriendo ¿Quiere lo mejor para él? Entonces, pon fin a su miseria Llema a la puerta El líder de secta Por la cara Malus, Lidia, espero que nos llame al momento Escuchamos su conversación No es su incumbencia, alárguese O si no No queremos causar inquietud Hemos tenido visiones del futuro La condición de su hijo jamás mejorará Solo empeorará y eventualmente fallecerá No, mentira Los titanes nos han mostrado la verdad Si quieres creerla O no Entonces, ¿para qué han venido a decirnos eso? Lidia, sabemos que solo quieres lo mejor para tu hijo Debes de entender Lo mejor para tu hijo es poner fin a su sufrimiento Poner un fin a su vida La historia de tu némesis empieza a tener sentido Segundo conocimiento Vamos a verlo Escuchen, señores del tiempo Del tiempo, ponía Traemos el futuro El fruto de la vida Tomen a este niño Como testimonio de nuestra devoción por ustedes Perdónenos Hemos pecado Hemos pecado Otorguen su todopoderosa protección y guía Otorguen su sabiduría Otorguen su amor Acepten esta ofrenda Hemos aceptado ser sus servidores Por toda la eternidad Que vivan los señores Gorgon Malus ¿Qué hemos hecho? Tercer conocimiento 900, venga hombre ¿Qué era el deseo de muerte? Invencibilidad 1 Quiero ver lo que es esto Necesito más tiempo La duración de tu invencibilidad ha aumentado 0,1 segundos Cuando recibes daño, ¿no? Vale, la historia había que verla Sí o sí, ¿eh? Tengo una llave roja Caigo sin saber Qué hacer con ella ¿Intentamos ir al orbe rojo Que hay a la derecha del todo? Vamos para allá Lo que no recuerdo Si puedo ir Diría que sí, ¿no? ¿Y por aquí? ¿Puedo ir por aquí? No recuerdo si puedo ir por aquí Diría que sí No debería poder quitarse Estos cuadros amarillos Seguro que de alguna forma Se pueden quitar, ¿eh? Capaz hay alguna entrada secreta Y se pueden desactivar ¿Aquí no hay nada? Vale, sí que se puede subir ¿Así no le he matado todavía? Ah, claro que hay que bajar Por otro lado Mira, por ahí podemos entrar ya Maravilloso Ay, mierda ¡Pum! ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Pendiente vacío ¡Eh! ¡Hay otra estatua como esta! Un pendiente extraño Que permite la teletransportación Entre los puntos ¿Había otra estatua como esta? Aquí está Aquí está Y esto no sé qué es, ¿eh? Mira, un gorgón verde ¡Ahí va! No sabía que se le podía pegar ¿Qué me ha dado? Me ha dado un 2 No sé qué es ese 2 ¿Daño, quizás? Ah, pero aquí nunca había venido yo ¡Ah, cojones! ¿Cómo puedes adivinar esto, tío? Se me ha curado la vida, ¿eh? Me han dado un punto de vida por la cara Llave azul Qué rico Pues... Por aquí no podemos hacer nada Mierda Igual sería conveniente morir ¡Ey! Un golpe verde Qué raro Es tan raro ver un golpe verde ¿Cómo puedo ir por aquí? No me acuerdo, ¿eh? Para poder matar a ese tío Ah, mira, por aquí arriba Igualmente no hay forma de llegar, ¿no? Vale, igual tengo que coger primero la arquera ¡Ay! ¡Esto puedo cogerlo ya! Anillo de los antiguos ¿Qué es eso? Un anillo viejo que muestra la ubicación de objetos en el mapa ¡Olé! Un momento ¿Cómo cambio de personaje? Es que igual Me hace falta primero la... Eso puedo cogerlo, ¿eh? Vida máxima Por aquí Un poco lío, ¿eh? Cuando te toca explorar así Y una Contigo Preciosa Entonces hubiera la velocidad de ataque a esta tía Ya Por aquí había una entrada secreta Si no me equivoco Que creo que ya la hice Pero lo puedo coger Porque me muero O sea, ahí hay un cristal rojo Que si intento coger... A ver, si intento cogerlo ahora Me voy a morir, evidentemente Pero podría cogerlo luego Me podría... Espérate un momento Voy a intentar lo que quería hacer Aquí no puedo subir, ¿no? ¿Cómo llego ahí arriba, tío? No hay forma de llegar ahí arriba No puedo, no puedo, no puedo llegar No sé cómo hacerlo, ¿eh? Esto Bueno, no me deja rebotar Por arriba no puedo ir tampoco, ¿no? Joder Un poco pocha la arquera, ¿eh? Te lo juro ¿Qué tengo? 200, ¿eh? Ah, vale ¿Qué coño era el deseo de muerte, tío? No me acuerdo Los enemigos hacen... Ah, vale, vale, ok Hacen más daño pero dan más sorbes Está de puta madre Y he perdido el simbolito ese Que ponía dos Que no sé qué es La verdad Vale, pues mira Vamos a seguir por aquí Voy a llevarme al mago Y cogemos el cristal de vida Quita, ¿no? Quita Voy a darme al mago mejor Uf, tengo que aumentar el daño, ¿eh? Tanto al mago como a la arquera Es imperativo Bueno, espérate un momento Lo de arriba no sé cómo se hace, chicos Igual más adelante consigues un salto doble O yo qué sé Le digo a la arquera Y es una pícara Vale, ahora sí puedo coger eso, ¿eh? Ahora sí Aunque no haya De estos Da igual Un pequeño sacrificio ¿Y esto? No sé cómo activar eso Ah, aquí estaba la estatua de Piffen De... ¿Cómo se llama? ¿Y por aquí había algo más? Ah, aquí era lo de las rocas Que van cayendo ¿Aquí no hay nada? ¿Secretos? No No, que aguanta este cabronazo Mira, aquí hay Una puerta cerrada Que no tengo ni puta idea De cómo abrir Quizá haya que matar a los enemigos Pero cómo Si no puedo disparar hacia arriba Mierda No llego O sea, no puedo matarles De ninguna forma Quizá el mago tenga Alguna habilidad especial Y por aquí abajo No sé si me dejé algo Aquí no hay nada No parece ver No parece haber nada Aquí hay un camino secreto Que es este Pero aquí no podía Porque me hace falta El gorgón azul Y abajo del todo Pues tampoco me acuerdo Si había algo Ah, una llave blanca Y esto es para cambiar De personaje, ¿no? ¿Con qué fin, tío? ¿Y aquí qué había? ¿O qué no había? De esto me acuerdo Ah, vale Una puerta blanca Mierda Una puerta blanca Pues va a tocar Supongo que matarse Supongo que lo suyo Va a ser matarse, ¿no? Para poder Ir hacia arriba rápido Y explorar Y explorar otro lado ¿Sólo quita cinco La piedra? Vale Va para arriba ¿Qué otros caminos hay? Vámonos Vamos a guardar Los orbes que nos quedan Tenemos una llave azul Y una roja Podemos entrar arriba Podemos coger esto O ir por allí, ¿eh? Esa de allá arriba Igual es mejor, ¿eh? Es verdad También tenemos la cúspide ¿En la cúspide que había? ¿En la cúspide que había? Esa sala dorada Que no recuerdo cómo es Honestamente No recuerdo qué hay O no hay allí Vale, todo esto Lo tenemos ya Dominadísimo Vamos hacia arriba, ¿no? Cago en amar ¿Puedo ir hacia arriba? ¿Hacia la derecha ahora? Si, ¿no? Sí Uy Al límite Aquí podré seguir Hacia la derecha Supongo Vale, lo de las raíces Esto ya lo vimos Puerta azul Puerta azul Puerta azul Y un camino ascendente Una Nota musical Prueba de música Hay uno de los secretos Escucha la música del juego Pulsada para abrir Compre conocimiento Tres veces No me digas Que me acabo de gastar Una llave azul Para nada No puedes subir, ¿no? No Esto ya lo hice Todo ¿Por qué no continué antes por aquí? ¿Me mataron o algo? No me acuerdo ¡Ay! Ah, por aquí nunca fui, ¿no? Creo que me mataron Llave blanca, tío ¡Ay, Dios mío! Con las llaves de los huevos Tres reyes Tres reyes se reunieron Para discutir la paz En tiempos de guerra Enviaron dos pájaros Al este Y el oeste Para extender la noticia Pero cuatro noches más tarde La guerra comenzó Y los tres reyes perecieron ¡Coño! ¿Eso es un acertijo? Aquí hay un sacereto, seguro ¿No? Aquí sí Vale, por ahí tiene que haber algo Mira Llave blanca Para poder continuar por allí Fantástico Dios, cómo me la acabo de jugar ¿Otra vez la estatua de este tío? Pero la estatua de este tío Igual tengo que verla con el Con el mago, ¿eh? Quizás con el mago O quizás me haga falta un ítem Para poder interactuar aquí Vale Tengo que volver La historia esa No la he entendido nada Tío, tengo como dos o tres puntos En lo de que suelten cristales de vida Y no los sueltan Pero ni, vamos Ni rogando Los cabrones ¿Estoy por aquí? Ah, mira Atajo Ups Vale Atajo Mmm Reyes azul Me falta aquí el El caballero Voy a ir a por él Va a ser mejor, ¿eh? A ver Esto lo cogí, ¿no? A la izquierda A ver Sí, ¿verdad? Vale Faltaba la llave azul ¿No hay reposo? No No hay historia nueva Uf Como he dolleado eso Nunca lo sabremos Con este personaje va a ser muchísimo más cómodo Porque además puedo reflejar el cañón Hostia, ¿qué cojones es eso? ¡Cagabichos! ¿Da normes? No da normes Let's go Va, es murfiadita, ¿no? Vale Cuidado aquí que no me mate Una cosa esta Vale, porque ni nada 6 de vida, ¿sabes? Vale Llavecita azul Qué rico Me cago Es que esos tíos No tienen ningún tipo de knockback ¿Vale? O sea, les pegas Y te ignoran completamente Sol interno Deseo de muerte Voy a darle full deseo de muerte, gente O sea, me da igual que me haga más daño O sea, es que Voy sacando más orbes Y cada vez que muero Más orbes Más orbes Más orbes Más orbes Voy a llegar arriba De nuevo Y lo vamos a dejar ¿Vale? Para que no se haga muy largo Vaya juegazo Cómo me está gustando este juego, tío Lástima que los Metroidvania En este canal No triunfan mucho, tío El primer capítulo Igual llama la atención Pero luego La gente Los dropea rápido Estos juegos A ver, supongo que Prefieren jugarlo ellos mismos ¿No? También Si les gusta y tal Prefieren jugarlo ellos mismos Me pasa con todos los Metroidvania Con todos Bueno, quizás el Ori Ha durado un poco más ¿Era por aquí? Mierda, no me acuerdo Si era por aquí, eh Si, si era por aquí Si, para arriba ¡No! Por ahí con prisas Bueno, ya que estoy aquí arriba Igual hasta lo termino, eh ¿Qué era la cruz esa De la derecha del todo? Ah, mi cadáver, ¿no? Creo que era mi cadáver ¿Cómo puedo activar eso? Me haría falta la pícara, ¿no? Porque es un suelto muy largo Creo que no llego Aquí tampoco puedo llegar Bueno, pues subí por aquí Joder, pero es que no No puedo acceder a ninguna parte Mmm, puedo bajar por ahí, ¿no? Ah, el mago Aquí me hace falta el mago Vale, entiendo Mira, pum Abrimos por arriba Atajo, ¿no? No es un atajo Mierda Espera Bueno, mira Me llevo una llave azul de gratis Nice Estupendísimo Y creo que no puedo Seguir avanzando por aquí Ah, por arriba puedo Qué caos de zona Vaya caos de zona Qué barbaridad Me voy a matar primero La bola gigante esa No Te veo que flipas, ¿eh? Vale Lo bueno es que estos bosses Creo que no reaparecen Bueno, estos mini bosses Creo que no reaparecen Atajo ¿Dónde coño estoy? Es que no quiero bajar Por si Puedo subir después Hay una llave azul ahí Voy por ahí ya Vale, es por ahí Es por donde estoy yendo, ¿eh? Yo quiero dejar La serie O sea, la serie Quiero cerrar el capítulo antes No me dejan Nada, pero está guapo, ¿eh? Mierda Creo que voy a morir ¿Eh? No Me he puesto nervioso, tío Me he puesto muy nervioso Bueno, ahora sí que voy Ahora sí que lo dejamos, ¿vale? Ahora sí que lo dejamos Unos 300 orbes Deseo de muerte Lo dejamos aquí Hemos avanzado un montón Tres llaves azules En fin, tengo mucho que hacer, ¿eh? Tengo, mira Una puerta azul ahí Otra allí Y bueno, las que quedan todavía Gente, espero que os haya gustado el episodio Ha estado impresionante Recordad que podéis suscribiros Activar la campana Dejar un like Un comentario Todas esas cosillas Que ayudan un montón Y son gratis Y nos vemos en el próximo episodio Chaito Chaito